Aquí del otro lado de la placa, digo de tipo helicóptero que está aquí, bueno ahí está la plaquita por ahí si alguien quiere información Dice homenaje del pueblo y gobierno de San Isidro de Lule, la hermana república de... ¿qué dice? ¿de Bolivia? Ah mira Es un nuevo aniversario de la declaración de su independencia, mira el gobierno de Bolivia, ¿no? Está bueno Acá en Lule sé que hay una comunidad muy grande de bolivianos Es una comunidad grande que ya vamos a ver si conseguimos el contacto para ir a mostrar un poco cómo viven los bolivianos acá en Tucumán Que es una colectividad grande, ¿no? Bien, vamos a ir por acá ya terminando el recorrido Vamos a mostrarle un poquito la calle de allá donde está la iglesia, como les decía La verdad que está muy apagado, o sea, si de última si hubiera un poco más de gente podríamos seguir recorriendo Pero la verdad que son las 1, son las 13 horas y no anda nadie No, porque sea peligroso ni nada, pero digamos, no tiene mucho sentido mostrar lugar solo, o sea, tiene que tener vida O sea, yo más o menos veo los videos que voy subiendo, los videos que se ven, digamos, que la gente lo ve mucho Son estos videos que les digo que hay mucha gente y cuando son así lugares poco transitados, poco concurridos, ya no se lo ve Así que, por eso les decía que no tiene mucho sentido Bueno, ahí podemos ver a la policía, no sé si una comisaría, ¿qué será? Esta es la esquina de la plaza Para este lado podemos ver Bueno, lo que les decía, ¿no? Está muy apagado, un poco desolado aquí Bien, vamos a dar una vuelta por aquí y ya nos vamos despediendo Vamos a ver Negocio de comida, Burger Brother Drastors Bien Y vamos a Esta la parte del juego, ya les decía Pero un poco apagado, sí, eso sí, como les decía Bien La verdad que también puede ser por el tiempo, ¿no? El tiempo está feo, estaba lloviendo esta mañana Podría ser Fuegolandia Bien Vamos a Mostrar un poquito la iglesia, ¿no? No vamos a ir sin mostrar la iglesia Bueno, aquí ya hay un poco más de movimiento Va, movimiento, digo, un par de chicos que salen de la escuela Este, hay un grido ahí Milamán A ver Ahí, para el que quiere comer el sándwich de milanesa, pero está cerrado Seguramente abre de noche Milamán Ahí está el grido, justo a la par Come el sándwich Después te va a tomar un helado ahí Bien Vamos a seguir por acá Ese tiene pinta de boliche, ¿no? La esquina esa Tiene pinta, no sé No conozco, no soy de acá Aquel también tiene, bueno, tiene Pinta de cervecería Black Pareciera, ¿no? Bien Y aquí Ya para ir terminando el video Estamos acá en la iglesia San Isidro Bien Ahí les voy a mostrar un poquito Como les decía, las veredas, miren Están cambiando las veredas Están cambiando Vaya, ¿sabes qué estarán haciendo? Bueno No tenemos veredas de este lado Pero les quería mostrar Antes de Terminar el video Lo que es la iglesia Ahí está Iglesia San Isidro Labrador A ver Vamos a tratar de ubicarnos por acá A ver Ahí, ¿ves? Parroquia San Isidro Labrador Ahí está Bien Seguimos recorriendo acá Un poquito las calles De San Isidro de Lules Es una ciudad Chica, ¿no? Chica, pero Estoy tratando de compararla con otras ciudades Como por ejemplo Tafi Viejo ¿Ves? Y se me hace que Tafi Viejo Tiene, no sé si es más grande Pero tiene más población Por lo menos se ve Se ve Bueno Es otra Es distinto, digamos Pertenece a Tucumán Pero Son Diferentes Las localidades Los departamentos Bien Acá podemos ver Lo que les decía Ya Hubiera estado bueno Recorrer aquí Pero Temprano Están todos los negocios cerrados Bien Vea Ahí podemos ver Una galería Galería Álvaro Bien Bueno Vamos a Creo que estamos llegando a la avenida La avenida principal A la avenida 9 de julio Una ciudad más De acá del Gran Tucumán Digo Gran porque Tucumán a pesar de ser la provincia más chica de la Argentina Tiene millones de lugares Muchas ciudades Tiene de todo acá El jardín de la república Bien Acá estamos llegando a la avenida principal Vamos a A ver Que calle es esta Hay La gente mira Por ahí Bueno Aquí tenemos un cartel Uy Justo andado a la verde Bueno Claro Esta era la avenida San Martín Que les decía Hubiera estado lindo Recorrerla Pero En el horario comercial Porque se ve en todo negocio Se ve ahí un montón Todos son negocio Pero bueno Por la hora ya está cerrado Hubiera estado lindo El recorrer Bien Y para acá Lo que venimos Recorriendo de esta parte Son todo negocio Vamos Ahí podemos cruzar Bien De la calle San Martín Con la intersección Avenida 9 de Julio Bien Vamos Por aquí Donde arrancamos el video ¿No? Ahí Saluda El amigo Bien